Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este formo del TI, el cual pone a prueba su humilde caballaje en un banco de potencia en este video que está junto a este artículo noticioso y bueno, que espera uno cuando se pone un automóvil de 108 años de antigüedad en un Dino bueno, porque es obtener una de las cifras de potencia más escasa jamás vista y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos mucho cambió en el mundo automotriz desde que a inicios del siglo XX un pionero llamado Henry Ford pusiera a la venta el Ford Model T, el primer automóvil de la historia para el gran público y bueno, especialmente a nivel de números ya que mientras que hoy hay automóviles incluso alcanzando, rozando la potencia de 1000 CV el Model T llegaba a las ciudades con tan solo 20 CV de potencia y bueno, al menos eso era lo que declaraba en torno al año 1908 y bueno, pero ha pasado el tiempo para este tatarabuelo de los coches, bueno pero como pasó el tiempo para este tatarabuelo de los coches, bueno bueno, afortunadamente el equipo de Merlin's Old School Garage precisamente de YouTube, que son unos colegas míos posee en sus manos un Ford Model T y un banco de potencia para descubrirlo y bueno con 15 millones de ejemplares vendidos entre los años 1908 y 1927 el Ford Model T llegó al mercado con un bloque que tenía 4 cilindros y 2,9 litros y poseía un conjunto de engranajes planetarios con dos marchas y bueno no es la fórmula más excitante pero era más que suficiente para aquella época y bueno, de hecho Ford continuó ofreciendo esta mecánica aparte hasta 1941 transformándose así en uno de los sistemas por función con más años de servicio hasta el momento y bueno, esta unidad en concreto del año 1915 y si bien no es completamente original algo esperable de un coche que ya posee más de 100 años de vida si mantiene su característica original y bueno, la primera parte del video de hecho se encarga de contar cada una de las reparaciones y restauraciones que tuvo en su ya larga vida por lo que es realmente interesante empezar a partir del minuto 35 y bueno, ante un profesor bastante humilde o sea, un motor bastante humilde y antiguo el principal reto sobre el banco de potencia fue precisamente mantener este automóvil a altas vueltas además de arrancarlo claro, aunque una vez logrado hacer que llegue a su zona roja y no resulta especialmente complicado y bueno, el reto como se asegura aquí es mantenerlo y bueno, así al final el banco de potencia refleja una potencia máxima que tiene 13 SB y un par máximo que tiene 121 Nm y bueno, si se asume que seguramente parte de su fuerza la consuma su rudimentaria transmisión se puede concluir que pese a sus años este viejo coche Model T parece estar en bastante buena forma quedándose no muy lejos de las especificaciones oficiales de la marca Ford de inicios del siglo XX bueno, sea como fuere el equipo no se quiere conformar y ya está trabajando con un motor algo más animado que le puede permitir a este abuelo aumentar en un 50% su potencia y bueno, una buena demostración de que la vieja leyenda nunca se muere y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado